¡Hey! 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 ¡Fascoléñele! ¡Fascoléñele! ¡Y que se levante la polvadera, mi papá! ¡Y hazme le suena! ¡Pero con la praza norteña! ¡Y ahí va, ahí va! ¡Hey! 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 ¡Y ahora sí! ¡Esto es lo de la brasa! ¡A Pascoléñele, pelado! ¡Gira, gira, gira! ¡Parece champulines! ¡Paso sí muy bueno! ¡Pérense, pérense, pérense! ¡Gebra, gira! ¡Gira, gira, gira! Gracias.